Visitamos el Instituto Carlos Culmey porque la escuela, como siempre durante todo el año, realiza distintas actividades con el propósito de recaudar fondos y realizar inversiones. Ahora están en proceso de construcción dos nuevas aulas destinadas al nivel inicial. Sobre este tema, dialogamos con Norberto Báez-Torfero. Ni bien terminaron las actividades aúlicas para los alumnos, ya se comenzó a preparar lo que va a ser una nueva futura construcción. La semana pasada, aprovechando el feriado y el fin de semana, se comenzó con el movimiento de suelo. Y la idea es trabajar hasta antes del inicio de clases para terminar con la estructura para dos nuevas aulas. Esta nueva etapa, por ahí, necesitamos realizarla durante el receso, ya que, como podrán apreciar en las imágenes, es el frente del nivel primario de la institución. Y bueno, no lo podemos hacer mientras haya movimiento tanto de alumnos como de docentes y padres. La idea es finalizar hasta el fin de febrero, antes del inicio de las actividades, otra vez, escolares, con la estructura terminada. Como decía anteriormente, van a ser dos aulas, dos aulas de nivel inicial, preparadas para continuar en una planta alta. Acá se ve el resultado del trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo. La comunidad sabe que por ahí la institución permanentemente está realizando actividades como para lograr fondos para esta construcción. Acá estamos invirtiendo los fondos que logramos tanto en la fiesta de la flor 2016 como 2017, los fondos logrados con nuestro bono o colaboración, sorteado el pasado 20 de junio. Y bueno, todas las actividades que mensualmente hacemos como venta de polio, venta de bondiola, son todos invertidos en esta construcción. Las cuotas escolares que pagan nuestros padres son todos para pago de sueldos, para pago de servicios, para invertir en computadoras, en libros, en elementos deportivos. Y bueno, no son suficientes como para encarar una obra de construcción, de infraestructura. Por lo que como establecimiento de gestión privada no nos queda otra que realizar actividades y con la colaboración de toda la comunidad poder crecer en infraestructura.